Calle a corazón, te lo pido Que ya no puedo más, estoy herido Mis ojos están cansados de llorar Alivia mi dolor y mi tormento ¿Para qué más llorar? Si no ha de regresar No quisiera que en la vida La volviera a encontrar No llores corazón Alivia ya mis penas Dale tiempo al tiempo Que después se verá Música ¿Para qué más llorar? Si no ha de regresar No quisiera que la vida La volviera a encontrar No llores corazón Alivia ya mis penas Dale tiempo al tiempo Que después reirá Música 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 Música